Muy buenas a todos, aquí por aquí les habla y bienvenidos a The First Man TFM Este es un juego Colony Builder, es un gestor de alguna manera del destino de nuestros ciudadanos y por lo tanto el destino de nuestra comunidad Es un Colony Builder, City Builder, llamémoslo por ese lado Gestión a modo de Dios, nosotros jugando con el destino de nuestros ciudadanos Pero es bastante como particular, bastante extraño Bueno, estoy frente a un título bastante desafiante para lo que habitualmente juego pero como siempre les digo, acá es un canal de variedad y está bueno que traigamos un poco todos los géneros Vamos a darle uno nuevo, vamos a darle a campaña Acá tenemos una suerte de tutorial que es donde nosotros llegamos a una playa y nos tenemos que encontrar con nuestra pareja y a partir de ahí empezar como modo RPG de alguna manera a armar nuestra colonia Serán los primeros hombres realmente, el tutorial lo que te enseño un poco es la cuestión de movimientos y demás Pero este tutorial es particularmente como si fuera una especie de RPG en el cual tenemos como un sistema de combates bastante raro también medio un trauto de combate y que nosotros también gestionemos un poco como qué decisiones vamos a hacer tomar a los fulanitos pero sirve como un poco a la suerte de tutorial En este caso después vamos a tener, bueno, este que todavía no está desarrollado el título está en Early Access o va a estar en Early Access en los primeros días de noviembre y va a, como todo este tipo de títulos que son tan grandes y tan abarcativos y tan ambiciosos va a ir agregando contenido a poco, o sea, hay un roadmap bastante importante Está traducido como podemos ver al español pero parcialmente traducido hay cosas que no lo están, ¿sí? Pero lo que está traducido entre todo está bastante bien traducido Luego vamos a tener la campaña de Arcadia que esto va a ser particularmente un colony builder acá nos vamos a establecer en nuestro asentamiento acá no vamos a tener cuestiones bélicas acá no nos vamos a ir a combates acá no vamos a tener otras facciones con las cuales pelearnos o bichos o desastres naturales con los cuales enfrentarnos Luego vamos a tener a Lindaris que esto sí esto vamos a tener que soportar vamos a tener que crear nuestra colonia con nuestra facción y soportar un grupo sectario y oleadas de bichos y monstruos y no sé si dragones o qué corno más que nos vienen a atacar y esto que también creo que sirve a la suerte también un poco de lo mismo vamos a tener oleadas y demás y vamos a tener como que ir hasta crear una civilización y un monumento en particular Este, lo único objetivo es llegar a tener la suficiente experiencia y crecimiento de nuestra sociedad para poder construir como el último de los monumentos que nos van a hacer salir al mundo ¿Por qué quisiéramos salir al resto del mundo? No lo sabemos si es lo que te dicen ahí pero acá vamos a vivir en Arcadia y vamos a usar esto a modo de para explicación que voy a estar mucho más tranquilo para poder explicárselos así que vamos a darle En este caso el objetivo es prosperar en el territorio de Arcadia durante todo el tiempo que deseemos Luego, cuando estamos lo suficientemente fuertes en nuestra colonia y tenemos los recursos, vamos a construir el portal arcadiano para salir del reino cuando quieras después de desbloquear la tradición final Ahora vamos a ver qué es eso Entonces, vamos a iniciar partida y vamos primero a poner pausa Cosas que tenemos acá, básicamente tenemos Zoom Acá va a ser nuestro asentamiento Este va a ser como el árbol de los recursos Acá es donde es como nuestro lugar central de nuestra comunidad donde vamos a dejar todos los recursos ahí Vamos a vivir ahí hasta que podamos ir desarrollándonos Luego arrancamos con una cuestión de la prosperidad Y con una cuestión de la industria Este, donde vamos a acumular cosas de la industria Y cosas de prosperidad Que ya vamos a ver Porque van a ser un poco los recursos que nosotros gestionemos No vamos a gestionar recursos acá puntualmente De madera, cosas y vamos Y piedra y demás Y no vamos a indicarle a cada uno Andá a buscar piedra Andá a buscar esto Ellos lo van a hacer por sí mismos Las decisiones las toman los NPCs Los personajes estos de nuestra comunidad Que van a estar acá Lo van a tomar por sí mismos Entonces acá vamos a tener nuestra suerte Este le voy a cambiar el nombre Porque me va a complicar demasiado la vida Decirle Pepe se va a llamar este Este se va a llamar Pepe Esta se va a llamar claramente Marta Porque si no se me va a complicar la vida con los nombres Craig se va a llamar Paolo Y Estel me gustó Estel se lo vamos a dejar Bueno Vamos a tener Vamos a arrancar con cuatro personajes Estos personajes ¿Nosotros qué vamos a gestionar? Vamos a gestionar su destino Literalmente Nosotros vamos a decir Cuál van a ser De alguna manera En base a sus pasiones O sus características iniciales Nosotros les vamos a decir Cuáles van a ser Sus objetivos de vida A dónde van a enfocar Su carrera profesional O se van a desarrollar Dentro de la comunidad Qué es lo que le van a aportar A la comunidad Desde el punto de vista productivo Desde el punto de vista De entretenimiento Desde todas las características Y tradiciones Que a nosotros nos conforman Como un ciudadano Parte de la comunidad Entonces ahí de alguna manera Nosotros estamos gestionando A ser el dios De esta gente Y marcar su destino Cada uno de ellos Como podemos ver Tiene un elemento Este elemento Por ejemplo Este es nacido Del agua Este es elemento De la tierra Y este es un elemento No sé Qué es este elemento Este es el elemento Que nos Dice que La característica Principal Por la cual Va a querer Los ciudadanos Este ciudadano Ir y desarrollar Su vida Y su historia Es a través Del yo Que es esto De acá Después el verde Que va a ser A través del cuerpo Va a ser Tareas un poco Más físicas Y el azul Que va a ser Las tareas De la mente Vamos a tener Otros atributos También En este caso No salieron Pero también Está el atributo Del alma Y va a estar El atributo Del corazón Cada uno Tiene su propia Característica Y cada uno De estos elementos Va a tener Como una profesión Que se acerque más A esto Entonces Vamos a tener Como que Mantener estas barras Lo más Completas posibles En base A las cosas Que van surgiendo Por ejemplo Vamos al detalle Paolo Paolo Tiene sus características Y luego va a tener Cada una de estos Como necesidades A cumplir Necesidades Que quiera ver Que progresen En la sociedad Y que progrese El mismo Para poder mantener Completa su barra Entonces Sabemos que es Nacido el elemento De cuerpo Y acá lo que nos dice Es que tiene Una personalidad De montaña Entonces esto Nos dando Como características Va marcando La personalidad Y lo fuerte Y lo débil Que puede ser Cada uno De los ciudadanos Entonces Primero Que características Tenemos Es humano Después Es hombre Es un adulto Esto va a ser importante Entre adulto Y niños Cuando nosotros Vayamos a crecer La comunidad Luego Tiene una genética Humana Y su especie Es arcadiano Básicamente Nació en Arcadia Y es un arcadiano Entonces esto Quiere decir Que el arcadiano Cree que Cada vez que pasan Ciertos soles Nos va dando Puntos de arcadianos Que después Vemos para que Pueden servir Bueno Seguimos Entonces ¿Qué significa Esto del personaje? Significa que Vamos a poder Darle atributos Ahora vamos a ver Esas cuestiones Primero les voy a mostrar Que va a ser más prolijo Para yo poder Explicarles Tenemos Dentro de Para que quiero mover Quiero que se vaya eso de ahí Nosotros vamos a tener La cuestión de movimiento Acá vamos a tener Está pasando el tiempo ¿Sí? Y nosotros vamos a poder Movernos por esto Después Nos dice Que vamos a poder Alejar las vistas Por supuesto Esto es todo Cuestiones de utilización Ahí se fue ¿Ven? Nosotros vamos a tener En lo que es la ayuda Vamos a tener Los movimientos básicos Lo de la pausa Y todo que les estaba mostrando Para poder mover Lento Normal Y rápido El tiempo Evidentemente Cuando les mandamos Hacer acciones Las van a ir haciendo A través del tiempo Entonces queremos Ir apurándonos Después esto es para Seleccionar las cuestiones Y esto es para Que nos dicen Que vamos a tener Neblina Y vamos a tener La parte revelada Con lo cual vamos a tener Un componente de exploración Luego vamos a tener Lo de las reservas Las reservas que están Acá arriba Van a ser La prosperidad La industria La influencia La unidad Y las comodidades Que vamos a tener Que van a ser importantes En esta cuestión ¿Sí? Estos puntos Se van haciendo Automáticamente A través de que Van a ir realizando Trabajos ¿Sí? Nosotros cuando no Le damos una tarea Específica para hacer Ellos van a hacer Las diferentes tareas Y cada una de estas tareas Nos van a ir dando Cada uno de estos Recursos Según que es lo que hagamos ¿Sí? Luego vamos a tener La suerte de inventario En este inventario Cuando vayan haciendo Los trabajos Lo van a dejar en el inventario Y van a sacar Y poner Cosas de ahí Según lo que nosotros Les vayamos pidiendo Según lo que ellos necesiten Nosotros si no tocáramos nada Ellos van a seguir viviendo No los vamos a matar nosotros O nos vamos a equivocar Con ciertos recursos Sino que nosotros Vamos como marcándole El camino Por donde ellos van a ir Desarrollando Y quién en definitiva Va a terminar Haciendo cada cosa Este Luego podemos enviar objetos Esto va a ser importante Porque depende De qué objetos Nosotros craftiemos Este Podemos darles objeto Para potenciarlo O por ejemplo Para definir Quién Queremos Que vaya a estar Embarazada Para que tenga Nuestros propios Nuestros próximos Hijitos arcadianos ¿Sí? Bueno Los recursos Que son necesarios Para crear objetos Y craftear Esa es la clasificación De los objetos Los objetos De necesidades básicas Para comer Etcétera Todo esto Lo van a gestionar Igual automáticamente Ellos Después vamos a tener Operaciones Que dice Las operaciones Te pedirán Que hagas algo Cuando algo requiera Tu tensión Que van a aparecer Al costado Así que No las pierdas De vista Hay cinco operaciones Ah Estos que están acá Los personajes Creaciones Relaciones Traiciones Y adaptaciones ¿Sí? Entonces Para qué van a ser Cada uno Destacar los personajes Que es lo que estamos viendo ¿Ven? Vamos a saber Sus características Cada una de las esencias Que van a ser La edad del cuerpo El corazón El alma Y el yo Que tienen ellos Y los puntos de camino Que ahora vamos a entrar En ese detalle Porque es fuertísimo Es la parte más importante Que nosotros vamos a poder gestionar Luego es para crear una construcción Elegimos a Estamos en Vamos a la parte de creaciones Por ahora podemos crear Solamente un palo Y la puerta arcadiana Que es el elemento Con el cual ganaríamos Esta partida ¿Sí? Pero fijémonos Que tiene cuatro estrellas Porque necesita cuatro tradiciones Que es como la tradición máxima Para que la podamos construir O sea que todavía no lo podemos hacer Y por eso está marcado este color Por ahora lo único que podemos hacer Es básicamente un palo ¿Sí? Después vamos a tener Las relaciones Que las relaciones Lo que nos van a decir Es otros Otras facciones Que en este caso Hay una sola facción Que nos está diciendo Que básicamente Tenemos que construir la puerta Para que los conozcamos a ellos Ellos nos van a pedir Misiones para poder interactuar O nos pueden llegar a atacar Porque estemos hostiles De manera hostil Entonces eso es como Vamos a jugar un poco A modo de diplomacia Como los 4X Pero en este caso Lo que estamos jugando Es a desarrollar la colonia Y por lo tanto No va a haber otras facciones En otras campañas Sí que va a haber otras facciones Y vamos a tener que poder Utilizar la diplomacia O irnos a las piñas Luego tenemos El tema de las tradiciones Acá tenemos El árbol de las tradiciones Esto es todo Lo que nosotros tenemos Por ahora Lo que podemos hacer Es darle la tradición De que alguien sea El recolector De que alguien sea El constructor El crafteador Que alguien se dedique Al entretenimiento De nuestra comunidad Alguien filosófico El arte de la vida Y más allá La exploración Que conozcamos Otros territorios Lleguemos Hasta otros lugares De interés Y conozcamos Otras civilizaciones Y de colección Los coleccionistas Esas como son Todas las pasiones Que nosotros vamos A poder darle A nuestros ciudadanos Cuando nosotros Vayamos recolectando Puntos de tradiciones A medida que vamos Cumpliendo con esto Se va a ir llenando Esta barra Y cuando esta barra Se llene Vamos a poder Desarrollar Una próxima tradición Que puede ser La granja Que puede ser Dedicarse más a la fauna O sea A todo lo que sea Esto es más que A la huerta Esto que sea más Con los animales A la astrología Y a un montón De cosas más Cuando nosotros Desbloqueemos Todo esto Vamos a llegar Al último de todos Y cuando lleguemos Al último de todos Vamos a poder Desbloquear Lo que es El portal Entonces fíjense Que acá Vamos a tener Como la suerte De barra De árbol Que nos vaya indicando Cual es la ruta A seguir de tradiciones Para que podamos Dar una nueva tradición A nuestros ciudadanos Es bastante profundo Como podrán ver Y acá tenemos Adaptaciones Que esto Dice una adaptación Cuando hayas reunido Suficientes puntos De comodidad Que son estos Que están acá Vamos a poder Generar adaptaciones Cuando ya tenemos Ciertas comodidades Entonces nos vamos A poder adaptar De alguna manera A que siempre Esta gente Va a estar durmiendo No al intemperie Sino que bajo un techo Por ejemplo Cuando le demos Las comodidades Entonces es como Viene por ese lado Y vamos a tener también Los vamos a ir llenando Y van a saliendo Las adaptaciones A medida que vamos Sumando puntos De comodidad Y bueno Después tenemos Lo de los personajes Como les dije Con sus diferentes barras Acá vamos a tener Lo que son los caminos Que esto van a ser El destino Y las pasiones Con las cuales Van a ir desarrollando Su vida Este ciudadano Y acá las construcciones Que vamos a poder hacer Lo que vamos a poder afectar Entre ellos dos Con cada personaje Es esto Esto Y la cantidad de ítems Que le podamos poner Entonces Trabajar cuesta energía A los personajes Para recuperar energía A tus personajes Tienen que realizar Actividades de descanso Eso lo hacen automáticamente Un personaje puede seleccionar Y van a descansar Y restablecer esas barras Este un personaje Puede seleccionar Un resultado de camino Y acumular 100 puntos De camino Ahí vamos a ver Que cada 100 puntos Acá le vamos a aportar Por ejemplo 3 destinos Vamos a ver eso Porque está interesante De hecho voy a sacar esto ahora Y vamos a ver Con nuestros personajes Vamos a arrancar por Marta Entonces Marta por ejemplo ¿Cómo la vamos a gestionar a ella? Marta sabemos que Está dedicada A todo lo que es la mente O sea que Lo que va a ser la construcción Tiene aptitudes propias Características de investigación ¿Sí? Porque tiene mucho ingenio Y percepción Y al mismo tiempo También tiene como necesidades De alguna manera De corazón Que son las de dinamismo ¿Sí? Que cada vez que Este personaje termina Una actividad Gasta un punto de influencia Y uno de corazón En sumarse a los puntos de camino ¿Sí? Va a gastar sus puntos de acá Cuando termine las actividades Y va a ir a los puntos de camino Entonces ¿Qué vamos a querer buscar? Que Marta sea Que sea todo lo que sea azul Todo lo que sea directamente la mente Entonces Nosotros vamos a elegir acá Su próximo camino ¿Sí? Su destino Las cosas azules Pueden ser de colector O pueden ser de artesano O crafteadores En este caso Me interesa Tener a alguien Que pueda construir Entonces Ya gastamos 100 puntos Para decir que Su próxima pasión Es ser artesano Ya le dimos la pasión De que se dedique A desarrollarse Y crecer dentro de la comunidad Como artesano Entonces Ahora por ejemplo Podemos tomar de acá Y seguir el camino O dentro de la artesanía Podemos decirle Que pueda generar Armas de guerra En este caso Armas de guerra A mí no me interesa ¿Por qué? Porque nosotros No nos vamos a estar peleando Por la campaña Que estamos jugando Tenemos que hacer un desarrollo De la comunidad Pacíficamente Entonces No voy a dar El próximo paso de esto Sino que Probablemente Le dé como pasión También Lo de Ese recolectador ¿Sí? Y como último Como tiene algo Una cuestión También Este Media De corazón Este Vamos a buscar Ponerle algo rojo También podríamos hacer Lo de El nursery Que no estaría mal Porque esto quiere decir Que cuando se Construya Lo que es El lugar De neonatología Digamos Este Lo que va a hacer Es sumar Acumulaciones de adulto Y Ok Perfecto Lo que podemos hacer También es que pueda Hacer Que tenga esto Que si bien No va a ser Su pasión Pero necesitamos Que alguien También se dedique A poder desarrollar Y hacer crecer La comunidad Teniendo hijos Entonces Se lo vamos a poner Y su camino Entonces ahora Va a ser ser Artesano Colector Y También De alguna manera Tener hijos Entonces Con esas tres cosas Ya vamos a tener Pasiones Que ella va a poder Desarrollar Con estas pasiones Entonces Ya va a poder Construir Y va a poder Desarrollar Esas pasiones A través de la construcción Fíjense que ahora Me va a permitir Hacer una Tabla de crafteo Una mesa de crafteo Y voy a poder hacer El nursery Porque puse esto Y porque puse esto ¿Si? Y también el industry mode Porque lo Le puse lo de Collectar Entonces Primero y principal Le voy a decir Y le voy a indicar Que haga una mesita De crafteo Por ahí Entonces con eso Vamos a poder Craftear herramientas Y un montón de cuestiones Y va a poder Desarrollarse En su camino Por ahí Este después Por otro lado Le voy a decir Que además de Construir esa mesa De crafteo Que construya La nursery Como el lugar De neonatología Para que nazcan Nuestros próximos Fulanitos Y lo vamos a poner Por acá Por ejemplo Entonces Listo Ya le dimos A Marta Unas tareas Importantes Ella va a ser Como la artesana Y va a ser Como la que se dedique A la El crecimiento De la comunidad Ahora vamos a ir Con Paolo Con nuestro mito Paolo Paolo es verde Entonces va a ser Tareas de cuerpo Entonces Vamos a darle Acá Y vamos a decir Que va a ser Cuestiones de recolección Entonces vamos a darle Su pasión de recolección Vamos a buscar Una segunda pasión Para él Esa segunda pasión Que podría ser Ya de cuerpo Ya tenemos bastante Bueno Podemos seguir desarrollando Por acá Podemos decir Que sea el cocinero Podemos decir Que sea Que tenga Muchísima eficiencia Para recolección De comidas Y de cuestiones En el mundo Podemos Decir también Que sea Que sea El que nos traiga El agua Entonces podemos Que nos traiga El agua Que sea el aguatero De nuestro pueblo Y al mismo tiempo Que sea muy eficiente Con lo de los recursos Entonces este Nos va a traer Todos los recursos De necesidades básicas A nosotros Ahora necesitamos Cocinarlos Entonces tenemos Otro más Que va a ser Pepe Acá le decimos Cuales son sus pasiones Y acá podemos gestionar Nuestros personajes Vamos con Pepe A Pepe Que también es verde También se va a dedicar A lo que es La recolección Pero al mismo tiempo Yo le voy a decir Que dentro de la recolección Se dedique a la pasión De la cocina Entonces ahora Ya vamos a tener Un cocinero Y con esto Vamos a poder crear La cocina Y poder crear Comidas más avanzadas Y después voy a Necesitar Que hagan Otras cuestiones Por ejemplo Acá es para darle Características de optimista Y todo eso Que sean características Intrínsecas a él Pero yo lo que quiero Es darle otra pasión Alternativa Acá como podemos ver Este tiene cuestión de alma Entonces podríamos ponerle algo blanco también Y podríamos ser filosófico Este O podríamos poner Que pueda craftear Juguetes Y que pueda Ser como profesor Esto es más por el lado De la creatividad Que sabemos que es creativo Que tiene su personalidad Fuerte por ahí Con alma Entonces con esto Nosotros vamos a poder Este Todo lo que sea El crecimiento De nuestros jóvenes Nuestros hijos Este Lo que va a hacer Es enseñarles Y entonces va a tener Como su posición De profesor Entonces se lo vamos a agregar Y se va a hacer Nuestra suerte De cocinero Y profesor De nuestra comunidad Y por último Nos queda Etel Etel tiene La de la sombra Es como una personalidad Más oscura Pero vamos a ver Para qué nos puede ayudar De hecho después Tiene cuestiones industriales Tiene puntos industriales Y tiene Challenger Que puede cambiar su color O sea Tiene como una característica Que le va a permitir A ella Cambiar a verde Por lo que podemos ver ¿Sí? Este puede Porque Vamos a cambiar Su color de elemento A verde Entonces igual ya tenemos Demasiados en verde Vamos a ver Para qué lado Vamos a utilizar a Etel Este Etel también necesitamos Que de alguna manera Pueda Este Procrear Este Así que Le vamos a poner eso Vamos a poner ¿Qué más estaríamos necesitando? Algo para entretenimiento Podría ser Este Podría Algo industrial también Entonces vamos a poner Artesano Porque tiene este atributo Y vamos a hacerla Bastante variada A ella Este Lo que podemos hacer Es que también se pueda dedicar Un poco a la casa No es ideal Este No es lo que mejor sabe hacer Pero también podría ser aspirante De aventurero ¿No? Esto puede ser bastante bueno Este Que pueda ir a Hacer aventuras cada tanto Entonces ella se va a dedicar A explorar más el mapa Y nos va a abrir esto Ellos lo van a hacer Todo de forma automática Nosotros después vamos a tener Una suerte acá abajo De gestión de los personajes Y que podamos ir a Explorar nosotros Y poder moverlo A modo de RPG O a modo más Este De micro Gestión ¿Sí? Este Con sus actividades Pero la idea es Que esto sea de forma automática A través de estas cuestiones Bueno Ya a Ethel La mandamos a hacer tareas Como podemos ver A ella ya le habíamos mandado A hacer tareas de construcción Que son estas que están acá ¿No? A Marta perdón Que ven acá Acá abajo Dice va a crear una mesa de construcción O una mesa de crafteo Y va a crear la nursery Entonces ahora Vamos a darle a Paolo Este Vamos a decirle Que pueda crear Un lugar donde podamos Conseguir agua Un pozo de agua Entonces el pozo de agua Lo vamos a tener Este Lo podemos tener cerca De la cocina Que la cocina La podemos hacer Por ejemplo De este lado Entonces podemos tener El agua Y este Creo que Paolo también puede hacer La cocina ¿O no? Ah mira Esto es para bañarnos Esto lo gestiona Todo lo del agua Acá podemos hacer Las partes de los baños Las partes de los baños Las podemos poner Un poco más acá O por acá arriba Mejor Entonces ahí nos podemos bañar Acá vamos a poder beber agua Gracias a A lo que nos da Paolo Después teníamos A Pepe Que lo habíamos dicho Que también tenga La pasión por la cocina Entonces Pepe va a poder Crear la estación de cocina Al lado del agua Que tiene sentido Lo podemos poner por acá Entonces acá Paolo va a poder cocinar Acá vamos a poder tomar agua Acá vamos a tener El lugar de procreación Y vamos a poder tener hijos Y acá vamos a tener La mesa de crafteo O sea como la parte industrial Al lado del coso industrial Y acá vamos a tener Lo que son los baños Este que otra cosa puede hacer Nada más No me interesa Que haga nada más por ahora Haga eso Y después se dedique A hacer sus tareas Por la cual está Mandado a hacer Y después por último Tenemos Marta Ya le dimos tareas Pablo también Pepe también Y a Etel no le dimos nada Etel que puede hacer Puede hacer Tenemos mesa de crafteo Que eso ya lo tenemos Igual acá Y acá lo que puede hacer Es la cuestión de aventurero Acá podemos entrenar aventureros Y la parte de entrenamiento A aventureros Y la podemos poner Un poquito más lejos La vamos a poner por acá Entonces Ahora le vamos a dar Play Y de hecho voy a darle Para que hagan un poco más rápido Vamos a sacar A quitar los personajes Acá tenemos las creaciones Fíjense Gracias a todas Gracias a todas nuestras tradiciones O al destino Que nosotros le dimos Del camino Ahora se pueden desarrollar Para hacer estas cosas Entonces ya empieza A crecer nuestra comunidad Esto por supuesto Va a ser el árbol Que nos va a ir desbloqueando Otras cuestiones Y vamos a poder Ir avanzando En nuestra sociedad Entonces ahora Tenemos en el inventario Vamos a tener suerte De poder darle esto Para que puedan tener hijos Pero para eso Necesitamos la nursery Una vez que esté la nursery Vamos a poder Empezar a craftear Y obtener este elemento Si se lo damos a las mujeres Para que puedan quedar embarazadas En definitiva Esto es como Sembrar la semilla Bueno entonces Ven ahí los fulanitos Fíjense lo que es El del apartado visual Muy recordándonos Dibujado así a mano Y muy recordándonos Por el lado del clans Por el que los jugamos Acá en el canal O del rainwork por ejemplo Pero está bastante interesante Obviamente esto Después como Está la campaña Que va contra enemigos Y vamos a tener Otras facciones Con las cuales vamos a pelear Vamos a tener una cuestión De sistema de combate Automático también Nosotros vamos a definir un poco La clase que le vamos a dar A los guerreros Y eso según Lo que nosotros le pongamos Cuando nosotros por ejemplo Vamos a un personaje Y vamos con Paolo Ven que tienen como En la mano Por ahora tiene un puño Nosotros acá vamos a poder Darle un ítem Y que ese ítem Poderlo fusionar a él Y dejárselo en su mano Y por lo tanto Va a tener un arma Puede tener un arma Alguna espada O puede tener un arco Y por lo tanto Van a ser a melee A distancia No sé si habrá Cuestiones de magia también Y después vamos a tener Para ponerle casco Armadura y todo Y el fulanito Va a ser más fuerte Y más guerrero Eso va a ser Un poco la gestión Militar Pero que nosotros No vamos a desarrollar Mucho más que por la exploración Como vimos hasta ahora Bueno entonces Ya tenemos nuestra cocina Ya tenemos nuestra mesa De crafteo Eso nos va a permitir Hacer otras cosas El crafteador Como podemos ver Era Marta Entonces a Marta Por ejemplo Nosotros le podemos pedir ahora Que haga un martillo Que esto le va a permitir Poder construir a la gente Más rápido Podemos decirle Que vaya a recolectar Rocas Punteaudas ¿Por qué quisiéramos esto? Para poder hacer hachas Por ejemplo Entonces Esto es una cuestión De recolección No le gusta mucho a ella Pero vamos a gastar Un puntito En que vaya a recolectar Cosas punteaudas Para hacer hachas Y le vamos a decir Que después haga el martillo Que eso es parte Sí de su pasión Que está acá Entonces eso nos va a dar Más puntos de camino Y de destino Y después también Otra cosa que le vamos a dar Es Ahora cuando terminemos de esto Las vamos a dejar embarazadas A las dos Porque necesitamos más gente En nuestra comunidad También lo que podemos hacer Es crear un camino rocoso Y esto nos va dando Un poco más de comodidades Entonces De nuestro árbol principal Donde por ahora estamos durmiendo Vamos a sacar un camino Y después vamos a ver De acá por ejemplo Lo dejamos en estas montañitas De acumulaciones de recursos Y podemos por ejemplo Sacar otro Para lo que es La mesa de crafteo Entonces Marta después Va a estar Haciendo una suerte De camino Y todo eso No quiero tampoco Ocuparla demasiado Porque se tarda mucho tiempo En hacer esas cosas Muy bien Ahora Acá ya tenemos la nursery Entonces por ejemplo Podemos agarrar a Marta Y decirle que Esté embarazada Entonces A Marta Agarramos esto Y le decimos Se lo doy a Marta Ahora Marta tiene esto ¿Sí? Entonces ella En algún momento Puede llegar a quedar Esto no hace falta Consumirlo Ellos le dimos eso Y simplemente Lo van a terminar Consumiendo Por tenerlo ahí Entonces ahora Marta En algún momento Puede llegar a tener La característica De haber quedado embarazada ¿Sí? En este caso Por ahora lo que vemos Que sería de cuerpo Entiendo yo ¿No? Entonces Cuando termine De hacer todo esto De crear el camino Porque lo está creando Marta Este vamos a Este Va a poder tener La Va a poder ir a la nursery A quedar embarazada ¿Sí? Pero la vamos a tener Que dejar libre de tareas Después tenemos a Etel Que a Etel También podríamos decirle Que se quede embarazada Entonces vamos al inventario Le damos uno de estos Y le se lo damos a Marta No Se lo devuelve a dar a Marta Y le voy a dar a Etel ¿No? Ahí está Se lo damos a Etel A Marta Hay uno que se lo puedo sacar ¿No? Que es este Stock Listo Perfecto Entonces Ya Marta y Etel Ya tienen como La semilla para quedar embarazadas Cuando ella termine Por ejemplo De entrenar con La marionetita Va a ir a la nursery Porque le di esto Y ahora ella Va a ir automáticamente Todas estas cosas Las hace automáticos Nosotros no damos Acción de micro Gestión Nosotros como que Gestionamos el macro De alguna manera Creo que esa es la mejor Descripción De la comunidad Es armar nuestra comunidad Gestionando el macro Del destino No el micro Management Sino el macro Este Bueno ahí está Pepe Haciendo cuestiones Entonces ahora Por ejemplo Pepe Que se Quien en el que se dedicaba Este era Paolo ¿No? Paolo se conecta en el agua Seguramente va a poder hacer Otras cuestiones Entonces vamos con Paolo No todavía no puede hacer Otras cuestiones Pero está haciendo sus tareas Entonces al hacer esas tareas Que es la que quiere Este va a Crecer Y vamos a poder darle Otra mejora Y cuando le demos otra mejora Vamos a poder crear Otras cuestiones ¿Si? Después vamos a tener a Pepe Pepe Ya puede por ejemplo Le decimos que Se puede dedicar a hacer comidas Por ejemplo Acá que vaya a recolectar los hongos Acá que haga los platos de sopa Que nos van a servir para comer Y que nos dan más características Porque nos van a Le va a dar acumulaciones En stacks de comida Que sabemos que es su pasión Entonces eso es buenísimo Acá podemos seguir Diciéndole que Sigue haciendo platos de comida Entonces Nosotros ya le dimos Para que vaya a cocinar Y ahí fue automáticamente Porque estaba Haciendo otras cuestiones Paolo creo que es el recolector Entonces a Paolo Le podemos decir Que Simplemente vaya a recolectar En este caso Está con las cuestiones de agua Pero después va a recolectar Nosotros no le indicamos Anda a recolectar Tal recurso Sino que él ya sabe Que los tiene que ir a recolectar Según lo que necesitemos ¿Ven? Van a sacar recursos ahí Y los hacen Acá ¿A quién me habíamos mandado? Marta por ejemplo Marta Está embarazada Está en condición embarazada Dentro de 7 minutos Vamos a tener un hijo Y Etel Dentro de 6 minutos Va a tener un hijo Si todas las características Están arriba de 6 O sea 7 o más El hijo no va a tener Ningún tipo de problema Si hay alguna Que está por debajo Como en este caso El alma Va a tener Por ejemplo En este caso Que va a tener Menos rapidez Y eso va a venir Con algunas desmejoras El fulanito Pero que bueno Son parte De que no podemos Tampoco tenerlo Todos a full Fíjense que interesante Nosotros vamos Como gestionando El destino de ellos Como les digo La macro De la comunidad Y después la comunidad Se va desarrollando sola No tenemos que estar En el detalle Uno por uno O que el fulanito Se queda quieto Hasta que nosotros Le hicimos tomar Andar Y recolectar madera Sino que lo van haciendo Ellos según las necesidades Bueno Ahora ven Como están haciendo Cada uno Las tareas Como ellos quieren Y como les gusta Ya llegamos a tener En todos Esto Entonces Yo igual lo voy a dejar rápido Porque Si Para que vaya todo Un poquito más Dinámicamente Entonces Fíjense que ahora Ya tiene una cuestión De aventurera A Ethel Entonces a Ethel Lo que podemos hacer Es Dentro de lo de aventurero Que se desarrolle Un poco más Que sea algo De exploración Esto es para que pueda combatir Esto tiene pasión Este Por la aventura Esto tiene adrenalina De aventurero Esto podría estar Bastante bien Este Pero también podemos Buscar a ver Si podemos tener otra cosa Acá por ejemplo La pasión por La táctica Y el combate Eso puede ser Bastante bien Acá ya tenemos Cuestiones azules Por ejemplo Tenemos Como ella es oscura Sus técnicas De combate Son más oscuras Y puede ser Maestro de la daga O puede convertirse Como una asesina Si nosotros necesitamos Algo más combativo O podremos ponerla De entretenimiento Porque de hecho El entretenimiento Viene por ese lado Así que es como Una aventurera Pero también nos da Una suerte de entretenimiento Como tenemos Como tenemos una suerte De entretenimiento En vez de que vaya Por el lado más bélico Que no la necesitamos Ahora Lo que podemos hacer Es un teatro De una plataforma De speech O sea que sea Como de alguna manera Un teatrito Entonces le podemos decir Que vaya y construye El teatro El teatro Construirlo Le va a dar Cuestiones de crafteo Y de artesanía Pero después Las actividades Que pueda hacer ahí Le van a dar Su pasión Que va a ser El lado del shadow ¿Sí? Entonces Ahí tenemos el nursery Y acá vamos a poder Hacer una cuestión Acá el entrenamiento Y acá vamos a poder Hacer una cuestión De entretenimiento La podemos poner por acá Y vamos haciendo crecer Nuestra comunidad Después tendríamos Como que hacerlo Más prolijamente En el sentido De que tenemos que Ponerle como murallas A nuestra ciudad Para que vaya creciendo Nuestro asentamiento Pero en este caso Como no vamos a tener Combate No me voy a murallar ¿Sí? Lo que sí después Vamos a tener Con el artesano Que va a ser muy importante Que va a ser En definitiva Etel Vamos a poder De hecho Creo que le voy a poner A que craftee Más el martillo Así también Se va desarrollando Por la artesanía Pero creo que tenemos Otro artesano A Marta Lo que podemos hacer Es que empiece a ver Todo por el lado De la arcilla Para que podamos Empezar a hacer paredes Y podamos empezar Hacer casas ¿Sí? Para que podamos dormir Más cómodo Entonces Marta Que de hecho En cualquier momento Va a tener un pibe Vamos a decirle Que Esto es como Características propias ¿Sí? Estas son las propias Características intrínsecas Que podemos agregar acá O podemos usarlo Para que haga otra cosa Esto es de recolección Acá la pasión Por cortar maderas Por picar piedra Este La eficiencia Del color azul Para que sea mejor Este Acá esto es para partir Piedras Y poder hacer otras cosas Y acá tenemos Lo de Clay Con esto Vamos a poder hacer Seguramente Como va a tener Extracción De lo que es arcilla Vamos a poder crear Y craftear un montón de cosas A partir de la arcilla Fíjense que empezó a crecer Nuestra comunidad Ahora tenemos a Susan No Es Susanita Va a ser Susanita Claramente Y Alvin Alvin Es el nene Alvin va a ser Ucarcito El Ucarcito Entonces tenemos A Susanita Y Ucarcito Ya Tenemos a Ucarcito Que va a ser crafteador Y ella que va a ser El elemento Del alma ¿Sí? Que nos hacía falta Alguien con el elemento Del alma Este va a ser Con la cual Vamos a usar Para que tenga Muchos hijos También Entonces ya tenemos Nuestros bebés Ahí está Mira Está Martita Que ya está durmiendo Ah no Esa es Marta Directamente Aquí está Ucarcito Mira Ahí está Ucarcito Y Susanita Es espectacular Esto Y tenemos un perro También Entonces Ahora ya tenemos El teatro También ya construido Lo que podemos hacer También con Marta Cuando termine De descansar Es ver si ya puede Crear algún tipo De shelter ¿No? En este caso Tenemos un shelter De clay Ven que ya Ahora al tener el clay Podemos craftear Un montón de cosas Si tuviéramos de piedra También El tema de Desarrollarse En las artesanías De piedra Podríamos haber hecho Una casa de piedra Pero creo que De clay Por ahora Me sirve Entonces Lo que vamos a hacer Es por acá abajo Vamos a poner Las chocitas Para que ellos Vayan a dormir Al lado de la cocina Vamos a poner acá Esto Y le vamos a hacer Dos Entonces por lo menos Van a tener dos Para poder descansar Y que no duerman ahí Entonces vamos a ganar En comodidades Vamos a hacer Un poco el camino El camino No sé si de roca Me conviene Porque es verde En realidad Es azul Si le hacemos El camino medio de tierra Entonces acá Es como la zona del centro Y la zona de las afueras La podemos hacer Con el camino este ¿Si? Entonces Venimos por ahí Sacamos camino Por el medio Una que vaya Para la cocina Por ejemplo Esto nos va a dar Comodidades Esto va Otro para la zona De acá Del teatro Otro para La zona De la nursery Otra para la zona Del agua Y este Podemos conectar Finalmente Con el camino Principal Que después Por ahí Esto lo podemos Cambiar por todo De piedra Por ahora El centro Lo dejamos ahí Cerca del árbol Entonces ahora Van a poder hacer esto Ya se va a desarrollar Más En sus cuestiones Acá por ejemplo Tenemos camino También Está al 78% Acá como vemos Estel está el 99% Y Pepe Ya puede ir Armando su pasión Acá podemos armar Su pasión Por la filosofía Podemos desarrollar Un poco más Por ese lado Podemos seguir Yendo por el lado verde Y tendrán Atributos nuevos La percepción Por ejemplo Tendría percepción Que será bueno Y esto es para hacer Puede generar Convertirse en un chef Mucho más avanzado Porque de hecho Este es el que tiene La pasión por la cocina Acá por ejemplo Tenemos para Fancy meals Acá puedo hacer Comidas más Elaboradas No quiero darle Una nueva pasión Si no quiero Desarrollar alguna nueva Esto es por el lado De lo que es La pasión del alma O de estudiar Él va a ser El profesor También de los jóvenes Entonces acá Lo que podemos tener Es que sea Para los niños Como una maestra jardín De alguna manera O podemos decirle Que sea muy eficientemente Que explique muy eficientemente Entonces Hay un 30% más De chances De aplicar stacks A los hijos A los hijos Le podemos meter Más stacks De conocimientos Gracias a que Tenemos un profesor Que dentro de la escuela O del nursery En definitiva El lugar donde Criamos a los niños Este pueda Explicar mejor Entonces le damos Esa pasión Por el Va a ser tanto Nuestro cocinero Este Pepe Va a ser tanto El cocinero Como nuestro profesor O sea Me interesa mucho Se pone muy divertido Esto Después tenemos a Etel Que Etel Dijimos que era Nuestra crafteadora Pero también tenía El arte De lo que era El entretenimiento Se puede dedicar Por ejemplo A la pintura Podríamos ponerle Otra cosa más No Creo que ya tiene Demasiados Acá podemos tener En el entretenimiento Le podemos decir Que sea tipo Un cantinero O sea que en algún momento Poder armar la cantina Podemos decir Que sea bardo Y que se dedique A la música O tenemos esto Que es Mira que ya todavía No está completamente Traducido todo Ah Que cada vez que hacemos Tareas de estas Que son medias De oscura Del shadow De la oscuridad Cada vez que hacemos Esas tareas Nos dan un punto De comodidad O sea que Le va a dar A la comunidad Puntos de comodidades Porque ella hace Actividades de entretenimiento Eso no está nada mal Eso es como una característica Y esta sí es una actividad Podemos hacerle Que sea bardo Entonces ahora Seguramente Pueda poder crear Cosas que tengan Que ver con eso O no Por ahora no Ojo que también Es nuestra artesana Mira ya podemos hacer Este Podemos que cree Una pala De Y también va a sumar Por este lado Por su pasión de acá Y cada tanto Tenemos como misiones Y si esas misiones No las completamos Es como que van Perdiendo motivación Fíjense como va creciendo En esto Porque estamos Diciéndole que haga Sus pasiones Podríamos hacer Que también tenga Otro hijo También yo creo Que tenía en el inventario Le podía poner a ella Un martillo En el inventario Porque ya deberíamos tener Ahí tenemos el martillo Entonces le puedo dar Un martillo A Etel Y otro martillo Se lo puedo dar a Marta Entonces Etel Ya lo que podemos hacer Es hacer un binding Y ella ya tiene un martillo Y va a tener Muchas más habilidades De construcción también ¿Quién eran Algunos recolectores De Clay Que le podríamos poner? Porque ya tenemos Una cosa para Clay ¿Cuál era el recolector? Este Por ejemplo Pepe estaba más en la cocina Paolo era como El maestro recolector Entonces Dentro de la recolección Nosotros le podemos decir Que se dedica a las sales A la cosa No, eso no me interesa Esto es para recolectar Materiales industriales No Bueno, vamos a desarrollar Por acá También podemos tener Otro cocinero No me interesa Pero que sea eficiente Para todas las actividades De prosperidad Esto nos da Un puntito más De tradición Y esto que nos consiga Para las sales Ok Igual también tenemos Para otro lado Acá tenemos Una personalidad firme Esto es una personalidad Evasiva Nos da más cuestiones De cuerpo Con lo cual Lo desarrollamos más Con esa característica Y entonces Ahora va a poder Hacer mejores Estas actividades Este le podemos Poner una pala Un pico Para que vaya Con lo del Clyde Este es Paolo Entonces ahora ¿Qué necesita? Ah Necesita un stack De Clydeiger ¿Quién tiene Clydeiger? Probablemente Marta Le podemos poner Un Clydeiger Ah Esta tiene Clydeiger Ok A Marta Entonces Vamos a hacer algo Vamos a A estoquear esto Paolo Le vamos a Hacer que lo devuelva También Y entonces Ahora le vamos a dar A Marta Le vamos a dar El Clydeiger Porque tiene el stack De Clydeiger ¿Sí? Entonces Ahora que tiene ese stack Ella va a conseguir Marta va a ser mucho mejor Para recolectar Clyde Y construir Clyde también Entonces ahora Esto Le podemos hacer el binding Porque ahora si Se lo podemos poner Entonces ahora Va a poder Tener una pala Para poder recolectar Más el Clyde Y poder hacer Todas estas cuestiones ¿Ven? Nos queda Nos queda construir Un poquito acá Del camino No más Pero Marta Ya va a hacer Esa actividad Mucho mejor Y está dentro De sus pasiones También Entonces le estamos Dando también Las herramientas Estamos gestionando En el inventario Que le damos A cada uno De los De los fulanos Bueno Como podemos ver Venimos bien Dentro de todo Ucarsito Ya va creciendo Él todavía Es infante Dentro de 19 minutos Se convertiría En En Adulto Y ya le podemos Dar Una utilidad En nuestra comunidad A Etel Le podríamos decir Que se vaya a embarazar Así que tenemos Otra semilla acá De embarazamiento Y se lo damos A Etel Entonces Etel En algún momento Que ahora termine Con sus poemas Que nos dan Puntos de comodidad Fíjense como van creciendo Esos puntos de comodidad Venimos gestionando Bastante bien Todo por ahora Lo único que veo Es que tenemos Lo de la influencia La influencia Me parece que viene Por el lado de la poesía Y teníamos Un monomedio poeta Que era Pepe Pepe le podemos decir Que vaya por Un poco por Este lado Y que con esto Gane más influencia Esto es Esto puede Hay una pequeña chance De que pueda Darle clases A un niño Que se convierta En prodigio Eso podría ser Bastante importante Y el prodigio Va a venir Con muchísimas Habilidades No hace falta No hace falta Que tenga que ir Puntualmente A la nursery Para poder enseñar Esto está Bastante bien También Se está desarrollando Demasiado por el lado Del conocimiento Este se va a desarrollar Mucho como nuestro profesor Y en algún momento También necesitamos Que craftee un poco Están dejando de lado Sus pasiones Entonces necesitamos También que craftee Un poco de comidas Puede ser Que haga bananas Que es azul En realidad Eso Que haga esto Y que haga esto Esto yo igual No lo llena de pasión Por lo que veo Bueno A ver Que más tenemos Vamos a seguir Gestionando nuestros personajes Marta Ya también completó Marta Era nuestra crafteadora Y está con el tema Del clay Tiene lo del clay Deer Vamos a ver Que podemos seguir Haciendo con Marta En lo que es La recolección De cosas industriales Se puede dedicar También A lo que es Las maderas A lo que es Las piedras Entonces le ponemos A picar piedra Y además Ya fíjense Las construcciones Que tiene para hacer Es buenísimo Ya con la de la piedra Ahora nos habilita Poder hacer Casas de piedra También Este Puede hacer armas Ahora también Podríamos hacer algo Con la pesca Bueno Pero acá Por ejemplo Que construya Construya También Un coso Para picar Las rocas Que va a ser importante Y también Puede craftear Este esto Que gasta puntos De prosperidad Podemos tener Stacks De esto Entonces lo construye Y después Esos stacks Nos van a quedar acá Porque tenemos que En algún momento Volver a generarlos Pero esto lo va a hacer Con el verde Yo no sé Si hay alguno Que pueda hacer eso Creo que solamente Las mujeres Lo pueden hacer Si Solamente las mujeres Lo pueden hacer La estima Que no tiene pasión verde Este Marta Pero bueno Lo va a tener que hacer No queda otra Etel También podría Craftear La semilla Podría craftear La semilla Y Etel También está Con todo el tema Del teatro Y todo eso Bueno Que haga sus cuestiones De teatro Cuando termine De completar Tareas de teatro Después vamos a ver Si podemos desarrollar Para que nos habilite Alguna otra construcción ¿Cómo venimos Con las creaciones? Creo que no hay Nada importante Que puedo hacer ahora No hay nadie Que le puse la pesca Después alguien Le tendría que dar Algo de pesca Mira acá tenemos Por ejemplo Una olla Para la cocina ¿Qué es lo que requiere? Requisitos La estación de cocina Y una acumulación De cook Ahí está Entonces ahora Por ejemplo Podremos mandar A construir esto ¿O no? Ah Le decimos a Pepe Que lo vayan a construir Cada vez Pepe es el El fulano este Entonces Le decimos que vaya El coso este Lo podemos dejar Por acá en el camino Y acá Se van a poder alimentar ¿No? Ahí Mira Entonces ya Hicimos el pote De sopas Para que ya vayan Alimentando ahí Más rápidamente Entonces vamos Desarrollando todo Esto Que son Son herramientas Para el río Son herramientas De pesca Esto Son herramientas De pesca Pero todavía no tenemos Nada de la pesca Entonces estas son las cosas Que podemos construir En general Creo que ya tengo Construido prácticamente Todo lo que me interesa Entonces en creaciones No Relaciones dijimos Que no nos interesaba Y acá seguimos sumando Y acumulando puntos De esto Para ver si en algún momento Podemos desarrollarnos ¿Sí? Podemos desarrollar por ejemplo El farming O podemos desarrollar la fauna Pero todavía nos falta bastante Y en adaptaciones Y en adaptaciones Ya podemos gastar un punto De adaptación Los gastamos Tenemos 350 Son nuestros recursos Y acá podemos decir Que todos los humanos Ganan un punto De destino Después de realizar Actividades En general O sea Muy bien Esto es cuando estamos Cada tanto Nos tomamos un tiempo Para estar ociosos Y tener nuestros pensamientos Y eso nos aclara la mente Nos da punto de mente A todos Uy Le puse Lo elegí directamente Ganan un yo Un punto de yo Todos los que sean nacidos Directamente con esto Qué lástima que lo gasté en este Que justamente era el que no quería Pero bueno Lo apreté Listo Entonces ahí ya tenemos adaptaciones Que van a ser como características Con las que van a estar Usando nuestros ciudadanitos Muy bien Ahí están tomando el agua Ahí tienen la sopa La cocina Todos haciendo sus tareas Ya Taucercito Que en cualquier momento Se va a convertir en adulto Vamos de vuelta a gestionar el personaje Este en cualquier momento Va a tener una nueva pasión Este está haciendo mucho sus tareas Le estamos dando mucho Sus pasiones Por lo tanto Está subiendo mucho Sus caminos Sus puntos de camino Ucercito por ejemplo Cómo estamos Que vos sos nacido de Ah no Susanita es la nacida del alma Del elemento del aire Este es el elemento del color Este lo vamos a hacer Lo podemos hacer crafteador Lo tenemos a nueve minutos De ser adulto Muy bien A ver En creaciones Que más tenemos Por ahora nada más Ya tenemos nuestra sopita Va creciendo todo Podemos tener Nació otro pibito ¿No? Uf Nació otro pibito Se va a llamar Tú te llamarás Pibito Sí el pibito Nació con uno verde Perfecto Acá lo que podremos hacer Es que Etel tenga un pibe O está embarazada Etel Etel no está embarazada Anda a tener un pibe Le decimos Entonces vaya Etel Y ahí está Vaya Ya que era embarazada Y va a seguir creciendo Nuestra comunidad Este Tenemos al fulanito Que está dando clases Que era nuestro Pepe Era el maestro O era Paolo Pepe Pepe es el super maestro Que tenemos Todavía no se puede crear Nada nuevo No Puede dedicarse a cosas De cocina También Por ahora no veo Acá Si le hacemos Hacer tareas azules Puede tener alguna fatalidad O sea que Hay que tener cuidado También que le damos A cada uno Acá nosotros después Podríamos ir a explorar Un poco otras zonas Si nos interesara Este Eligiendo gente Acá abajo Podemos sumar gente Para que vaya a explorar Pero por ahora No nos interesa Este Yo lo que quiero empezar Es a desarrollar Todo el lado Que me interesa mucho De Marta Porque Marta En cuanto Puede hacer esto Van poder empezar A craftear Muchas cosas Muy zarpadas A Marta También le podría Dar otra herramienta ¿No? Porque es la de las herramientas A Marta Le podría dar esto Que no se lo di Entonces Le podemos dar A Marta Esto Y le podemos Hacer un binding También También teníamos Lo de la pala La de la pala Que hice También le podemos Dar esto Que lo tengan Calculo que lo van a ir usando No está hecho el binding Pero bueno Con esto Vamos ganando Stacks También Esto tiene que tener Un stack De recolector Que creo que ya lo tiene Entonces esto Se lo puedo dar A Marta Por ejemplo Está disfrutando De bromas Pesadas O sucias Estamos en Arcadia Ahí Entonces seguimos Avanzando Con nuestros personajes Etel Ya tiene puntos De esto De destino Lo podemos llegar A ir haciendo Por el lado Del entretenimiento Esto Esto nos va dando Mucha comodidad Acá podemos tener Lo del inner Esto está bueno Porque por ahí Probablemente Podemos construir Ya una taberna Si Ahí está Un club Del inn Uf Esto va a estar Re picante Acá al lado Del teatrito Un poquito más atrás Tenemos el teatrito Y después tenemos Una taberna Cerca de las casas Por algún motivo Este Después quiero hacer Dentro de las creaciones En general Quiero hacer un camino Más de tierra ¿Quién lo puede hacer? Marta Entonces Ahí nos dice Directamente Quién es el que Lo puede craftear Esas cosas O sea Quién es el que Nos da ese beneficio Y Marta Puede seguir Haciendo camino Acá Perfecto Entonces ahora Vamos a tener Una suerte de taberna Dentro del pueblo Fíjense Cómo es que va creciendo Está bueno Me está enganchando No les voy a mentir Y me gusta esto De que sea La gestión de la comunidad En lo macro Y no tanto En lo específico En lo micro Como por ahí Son en otros juegos Eso me interesa La gestión de los caminos Porque literalmente Son dos botones Las de creaciones Y la del camino El camino Es la pasión Por lo tanto Es lo que nos va a permitir Después hacer construcciones Y ir desarrollando Los diferentes cuestiones Del pueblo Ok Paolo Paolo era nuestro Nuestro recolector Este me gustaría Que en algún momento Puede dedicarse A lo que es La granja O el farming Con lo cual Esto es Efficient gathering Esto es cocina Esto qué es Esto es una característica Que las actividades verdes Le dan Más stacks De cuerpo O sea que Este está muy dedicado A lo cuerpo Personalidad saludable Tiene Podríamos usar Que sea cínico Pero por eso Sería como un atributo De estos Ucarsito no tiene pasión Ucarsito nació Está grande Ucarsito Necesitamos darle pasión Es Ucarsito Aventurero Crafteador Otro recolector Podríamos ponerle Que sea colector De materiales De hecho Tiene alguna cuestión Azul también Así que Podríamos decirle Que sea recolector De materiales Podríamos poner Otro industry mod También Podríamos tener Otro industry mod Ahí Y que vaya haciendo Cosas azules también Un poco Paolo Ucarsito Señor Ucarsito ¿Qué tiene usted? Es arcadiano Es niño todavía Pero le vamos a dar Alguna pasión Es hombre Es humano Está nacido Del elemento del agua Y tiene Puede alterar Su camino Por este color También O sea puede Le interesa El color rojo Entonces le podemos poner Que sea cazador Que por ahora No tenemos a nadie Con la cuestión roja Entonces Ucarsito Es cazador El ser cazador Le permite craftear Una cosa Para poder cazar Que por ahora Es una gomera Nada más Entonces Ucarsito Se va a dedicar A la caza Increíblemente Susanita No tiene pasión Entonces Susanita Que ya creció Le vamos a dar Una pasión Ella viene Por el lado Del peacemaker O sea que Viene por el lado Del aire Entonces Susanita Le vamos a decir Que vaya por El lado De la filosofía Vamos a tener Nuestra primer filósofa Y eso Nos va a permitir Crear un altar O sea que Va a ser la que Nos traiga la religión A nuestra comunidad Susanita Y nació Michelle también Acá vamos a tener Como una especie De altar En lo cual Acá tenemos la guerra Y acá tenemos El altar De Lo ponemos por ahí Un altarcito Y otro altarcito Esto va a ser Como una suerte De iglesia Que vamos a tener ahí Marta Que es la que Construye Los caminos Le vamos a decir Que construyo Un camino Por acá Entonces Vamos a crear Esto Tenemos el camino Por acá Que vaya A todo lo que es La zona De El rezo Y acá Que vaya también A la zona De baño Acá la zona De entrenamiento Y acá La zona De baño Muy bien Acá tenemos Una taberna Con la taberna Ya podemos Hacer algo más Ahora Por ahora No tenemos Nada de esto Acá nació Una nueva Que se va a llamar Pibita Se puso Interesantísimo El juego No le voy a mentir Yo no soy mucho De este género Pero me estaba gustando Un montón Mirá que la primera Impresión que tuve Que lo estaba comentando Un poco con Secret Que siempre comento De estos juegos Que él es más De este mundo Y dije Como que estaba muy verde En un montón de cosas Pero porque Es raro el juego Para meterte No es muy amiable Pero una vez Que le encontrás la vuelta La verdad que está Muy bien En el juego Acá lo que debería ser Podría ser más casas Podría ser más casas Vamos a agarrar a Marta Y le vamos a decir Que haga Una casita más Lo que podremos hacer Es que se siga Extendiendo el camino Vamos a hacer Como toda la parte De 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 caminos Por acá Vamos a extender Un poquito más por acá Acá ya que estamos Completémoslo Y vamos a hacerle Otra casita más ¿No? Marta No me gustó mucho eso ¿De qué lo había hecho El otro? Estos son los de Clay Eran los de Clay ¿No? ¿Sí? ¿Por qué parece distinto? Ah porque Tiene varios diseños Está muy bien Claro no son todos iguales Está muy bien hecho eso De hecho acá Hasta puedo hacer otro No ¿No? No Muy bien Ya tenemos suficientes casas Eso nos va a dar Supuestamente un poco más De comodidades también ¿Ucarcito está en combate? Ah se está dando Al bicho Mirá Con este Se está dando a las piñas Con un conejo Ucarcito me parece Que perdía contra el conejo Se fue del combate Pero él le va a tratar De buscar de vuelta ¿Está lastimado Ucarcito? ¿No no? Ucarcito me parece Que le falta todavía Pero bueno Está haciendo su pasión Y entonces está desarrollando Igual había Estaba nacido El elemento del coso Se agarra A las piñas Contra todos los bichos Contra todo el bicho Que encuentra Se le escapó de vuelta El bicho Pero bueno Claro ves Acá Estos son El sistema de combate Es autocombate Como es Es literalmente Un autobattler Cuando llena la barra Es cuando dispara Y esa es la vida O sea Si el bicho Lo atacara Lo atacara de vuelta Ojo Lo puede llegar a matar Le va a sacar La barra roja Que es la de vida Así que es esto Que tenemos ahí Pepe Lo está Lo está intruyendo A Ocarcito Pepe ya es uno De nuestros mayores Bueno para Pepe Va a seguir siendo Maestro Para pleno ¿Qué es esto? Místico Un atributo místico No me interesa ¿No? Quiero que siga siendo Maestro a pleno Un maestro pacífico Nos da unidad Esto nos da unidad También Que le ponga pasión A lo que hace Me gusta Ocarcito Ocarcito Mató a alguno En el momento Acá está Mira Vamos a seguir Desarrollando su camino Aunque también Estaba bueno Lo azul ¿No? Vamos a seguir Desarrollando su camino De cosas Strapper Fisher Podríamos hacerle Que vaya a pescar Dale Anda a pescar Que es más amigable Con esto Ocarcito Calculo que puede crear Una tienda de pesca Y va a tener su pasión Por la pesca Vas a ser el cazador De la comunidad Acá vas a poder Pescar ahí Muy bien Ahí vas a tener Tu tienda de pesca Entonces a Martita Le podemos decir Que vaya a construir Un poco el camino Hacia allá Acá tenemos el altar Acá tenemos La cuestión De la mesa de crafteo Acá llegamos A la zona esta Del clay Y acá Por ejemplo Podemos decirle Que llegué Es el camino De la costa En el cual Vamos a llegar Hasta la tienda Muy bien Y Ucarcito Ya se está creando Su tienda De pesca Con esto Podemos pedirle A alguien Que craftee A Martita También le pedimos Que craftee Una red de pesca Y se la podemos Dar a Ucarcito Después Listo Perfecto ¿Cómo venimos de pasiones? Susanita Susanita ¿Qué era? La filósofa Una personalidad De líder El liderazgo Me gusta Sumamos una característica De liderazgo Para Susanita Que nos va a terminar Gobernando Va a terminar Siendo nuestra gobernante Susanita Paolo también Paolo ¿Vos quién eras? Paolo Paolo Está volviendo muy viejo Paolo Mira Paolo puede atender Puede tener una personalidad Para ir a tomar Paolo que es verde Verde y algunas cosas azules En esto Ya no puedo hacer muchas cosas Puede ser muy eficiente En la recolección Y ya la verdad Que no mucho más Vamos a hacer Que sea eficiente La recolección ¿Cómo venimos con las tradiciones? ¿No puedo gastar puntos De tradiciones todavía? No sé cómo Ah, porque acá es donde se gastan En la unidad Ah, son puntos de unidad Para las tradiciones Ah, necesitamos unidad Para poder acumular tradición Ok O sea que necesito más cosas blancas Que no le estoy yendo Por ese lado de la comunidad Vamos, tenemos nuestro teatrito ya Nuestra taberna, digo Para ir a tomar Marta que está trabajando a lo loco Tiene que hacer más cosas De ahí En adaptaciones En tradiciones Se usa la unidad Y en adaptaciones Se usa esto Todavía necesito acumular más Para tener adaptaciones Acá tenemos las relaciones Y acá tenemos las creaciones En creaciones Creo que necesito nada más ¿No? Podemos crear estas cosas Que son trampas de pesca Ah no Un amuleto de pesca Muy bien Lo tiene que crear Alguna de las crafteadoras Etel tiene una sola tarea Marta está con 13 Porque tiene que crear Un montón de cosas Entonces le podemos decir A Etel que vaya a eso Susanita ya podría tener Un hijo ¿No? Uh mirá Podés hacer una mesa De comidas en la In table ¿Qué lo puede hacer eso? Etel Etel también Vamos a decirle a Etel Que haga también una mesa De comida acá afuera Mirá Uy qué lindo Mirá Tenemos las mesas afuera Directamente Mirá Y esto nos va a dar Seguramente unidad Me imagino ¿No? Ah mirá Otras mesas Podés hacer Agrandar la taberna Pleno Mirá Qué bueno que está Uh ya tenemos Un montón de cosas nuevas Estoy viendo Ver que hay algo más No Ok Perfecto Me gustaría que ¿Quién era? Susanita ya es grande ¿No? ¿Se puede embarazar Susanita? Sí Sí ya no tiene Lo de child ¿No? Ah sí es child Queda muy turbio ¿No? Si a un Pibito le hago La embarazo ¿No? No ¿Ves? Tiene que ser adulto Ah el requisito Muy bien El requisito Tiene que ser adulto Y mujer Para poder quedar embarazada Y este es child Todavía O sea que Las únicas que tengo Es a Marta Pero Marta Todavía está terminando De construir Todo eso ahí Está bien Cuando termine de construir Eso Mira Marta Igual su pasión Está pleno Marta va a tener Otro hijo más Vamos a darle a Marta Esto Vamos a darle uno a Marta Y además Vamos a ver Con su pasión Ahora Pasión por Recolectar Esto nos da prosperidad Necesito algo Que me dé unidad Una personalidad Cada vez que un personaje Nace Crece la unidad Gracias a que está ella Y tiene como optimismo Se lo podríamos dar Eso A ver Por esto Igual acá Tenemos toda la parte De crafteo Si se lo podemos dar A la otra Porque acá tenemos Cuestión de crafteo Podemos hacer Trabajo en madera Por ejemplo Entonces ahora Que tenemos cosas nuevas Igual va a quedar embarazada Ahora Etel Etel igual No está haciendo nada Está rezando Entonces podés ir A quedarte embarazada Etel Y tenemos Otro pibito más Y también tendremos Que craftear Para Tengo que craftear Las Las semillas Crafteate semillitas Para quedar embarazada Después Después La hacemos Que se quede embarazada La otra Tenemos una mejora Puedo ir por el lado azul Esta igual me gusta Que vaya por el lado Del entretenimiento También Una persona inestable Acá Ya definitivamente Podemos tener Lo de Logistical Como características Y ya tenemos Todas las características Dentro de Ese elemento Y tenemos nuestra Taberna Con las mesas Y toda ahí afuera Lo dije Un orden horrible Tenemos el teatrito Toda la zona de entretenimiento El nursery Mirá como va creciendo Los caminos Y todo ahí Como va creciendo Ya la comunidad Uy como me gusta Este juego Es una cosa Pero te podés quedar Una vida Con esto Susanita Que es filósofa Ahora Está filosofando Y va a ser Medio como nuestra líder Igual Susanita Va a ser nuestra líder Pero todavía Es chica Pero la estamos Desde chiquita Que la estamos Bueno Marta creó La red de pesca Esto que quiere decir Que esto Por ejemplo El amuleto Se lo podemos dar A Uker Ukercito Y a Ukercito También le doy esto Entonces Ukercito Ya debe tener Que estar pescando Como un campeón mundial Del mundo Tengo este amuleto Que lo pusimos ahí Y a la red de pesca Que lo ponemos allá Entonces le fuimos creando Un amuleto Entonces tiene Más chances De poder pescar Y además tenemos La caña de pesca Para su habilidad O sea que su habilidad De pesca Tiene que estar Repotente Y estaría bueno Y estaría bueno Que esté pescando Está visitando la tienda Mirá Ya está chupando Uker Uker Todavía es pibito Y está chupando La tienda Mirá 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 ¿Aún te parece? ¿Dónde está? Ahí se fue Estaba sentado con Pepe Ahí Anda a pescar A ver Uker Creó una Estuvo creando Etel Las Los cosas Para quedar embarazado Necesito ¿Cuánto le queda De tiempo? Ah 39 minutos Para ser adulto Pará Y Paolo Ya es recontra viejo ¿No? Adulto Le quedan dos horas Para morirse Le quedan dos horas Para morirse a Paolo Bueno Mientras tanto Trata de aportar Todo lo que deje Puedas a nuestra comunidad Mirá como labura Marta Es impresionante Está quedando embarazada Marta Perfecto Ahora cuando termines De quedar embarazada Marta Lo que podemos hacer Es No Está muy bien el juego La inteligencia que tiene Las cosas que van haciendo Y todo Está muy bien Mirá Puedes hacer una 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 Coso para craftear piedra Que va a ser por la parte industrial O sea que debería estar por acá Esta es la mesa de crafteo Y esto es para hacer una cuestión de piedra Eso me va a hacer Cosas muy zarpadas ¿No? ¿Por qué la piedra es La piedra te exige Cosas de cuerpo? Necesito que alguien vaya a hacer Un gathering de resources ¿Quién era el que hacía gathering? Paolo ¿No era el recolector? Paolo Necesito que recolectes Amiguito Pibito no tiene pasión Pibito acaba de nacer Pibita y Pibito Acá está Pibito ya es niño Vamos a darle una pasión Pibito que viene Nacido de Tiene el color blanco O sea que vamos por el lado de la unidad Y esas cosas ¿No? Ok Es blanco Pero otro filósofo más No necesito No les da mentir Acá lo que podemos hacer Es que se genere como una unidad Con esto Inmulnerable Personalidad inmulnerable Sumamos atributos en todo Cuesta Prosperidad Industria Influencia Todo Cuesta esto Ponerle este atributo Pero es un atributo muy zarpado O sea Pibito En realidad sería muy zarpado En nuestra comunidad Porque podría ser prácticamente todo Aunque me parece demasiado caro Pero bueno Bueno dale Por ahora te voy a dar una pasión Que es importante Ojo que tenés verde también Tenés verde y blanco Tomá De recursos también me vendrías bien Que hagas un gathering de recursos Hacé gathering de recursos ¿Cómo tenemos los personajes? Tenemos a Susanita Que también está a full con lo blanco ¿No? Es prudente Nos da unidad Nos cuesta unidad Nos da entendimiento Y alma No, no, no Claro Yo lo que necesito es crear Crear unidad A ver Por este lado Lo que tiene es Lorekeeper Es la que guarda Y que va a tallar a piedra Va a guardar nuestra cultura Nuestra historia Es la que va a hacer los libros En definitiva Uh Eso me interesa Puede curar también Cuesta unidad hacer esto Necesitamos Sí, dale Necesitamos que sea Esto solamente lo pueden hacer Los stacks de Philosophus Me copé demasiado con el juego No sé si se dieron cuenta Lorekeeper O sea, lo que podemos hacer Es tallar en las piedras Podemos crear las piedras Para esto O podemos hacer también Un quest board Uh Me interesa Pero ¿Por qué no lo puedo hacer todavía? Dos acumulaciones del objeto Chunk of Rock En la reserva Para poder hacerlo Y Chunk of Rock ¿Cómo se consigue? Ítems Supongo que esto Van a ser las rocas ¿No? O sea Necesitamos que alguien Vaya a recolectar Piedra Básicamente O sea, necesito Darle a los personajes Paolo Vos necesito que recolectes Piedra Copper No Copper no Stone Rock Splitter Clay Esto es Clay Esto nos da más puntos de industria Recolector eficiente Esto es madera Esto es Copper Y vamos con el Rock Splitter Toma A pleno Y para el Rock Splitter También le vendría bien No sé si yo tengo Una Algo para darte ¿No? Esto es un arma Que nunca se lo di a Ucar ¿Puede ser? Ucar ¿Todo esto? ¿En qué andas? ¿Estás con el tema De la pesca Ahí a pleno? Tenés esto Pero esto va más Por el lado azul Que también Tenés Te puedo hacer un binding Pero estás bastante bien Con la pesca Quedate por ahí Sí, por el lado De tu atributo rojo Bueno, venimos Sólidos Elwin nació Evan y Elwin Evan va a quedar Elwin Elwin No, Elwin no Elwin Porque te acabo de decir Elwin Así que te acabo de bautizar Elwin Ah, es mujer Por eso se llama Elwin Mónica Mónica Muy bien Etel Está alimentando A los infantes Muy bien Está haciendo nursery Sólido Estás desarrollando Tu pasión Violeta Bueno Bueno, a ver si Está creciendo mucho Nuestra comunidad A ver que puedo hacer Dentro de las creaciones Vamos a tratar de hacer una más Y después ya vamos a dar Por cerrado esto Si les interesa Que les siga jugando Porque me gustó mucho Lo podemos seguir En nuestra Nuestra comunidad Arcadiana De ukernanianos Este En el Lo podemos seguir En el canal secundario Si quieren Uy, se puso muy copado Esto La verdad me sorprendió Para bien Mirá, una casa de piedra Podemos hacer Y un jamán ¿Qué es un jamán? ¿Qué dice? Ah, es un upgrade Son baños Es un upgrade De los baños Garantiza unidad Ok Uy, esto es buena Puedo hacer comidas Más zarpadas Puedo hacer Lo de la casa de piedra Lo puedo hacer Pero que necesito Acumulaciones de objetos Stoneblock Claro, lo que me está faltando Dos acumulaciones De firewood O sea, necesito madera ya Claro, para poder Trabajar la piedra Necesito madera Eso es el problema Necesito alguien Que recolecte madera El tema es que Necesito más recolectores Eso necesito Estel Vos podés también Ir por el lado De la recolección De residuos De recursos No Porque la recolección Va por otro lado Me parece Maestra de la masa Mirá, podemos poner No, colector Va por el lado azul también Perfecto ¿Y Paolo? ¿Cómo venimos? Porque Paolo Le había pedido Que vaya a buscar madera Espero que estés haciendo No, está papando moscas Está papando moscas En la taberna No tendrá que haber hecho Nunca la taberna Trabajen Trabajen El pibito ya va a conseguir Tener pasión El pibito que lo pusimos Engader Se le están muriendo Estas pasiones Es un peacemaker Pibito salió Pibito salió Uncarnianitos 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 Y uncarnianitos Y uncarnianites Bueno, eso es algo Es algo que tendrán Que mejorar mucho No es amigable El tutorial Pero ahora Después que entré Y me esforcé Para poder armar Este video Encontré un juego Que la verdad Que está muy bien pensado En el cual nosotros Vamos como armando El destino Y como organizando Las tareas Diciéndole a cada uno Que es lo que va a hacer En base a sus pasiones Y sus habilidades Y a partir de ahí Manejar la macro De la comunidad Y después la comunidad Ya se va desarrollando Por sí sola Hasta un punto En el cual nosotros Disfrutemos Y miremos Con la tarea hecha Y realizada De que todos ellos En comunidad Están formándose Y desarrollándose De la mejor forma posible Obviamente esto Tiene un paso más Después Que es hacer esto Mientras recibimos ataques Y nos defendemos Con lo cual vamos a tener Que poner más gente Con pasiones militares Con pasiones de defensa Con pasiones de aventurero Y que nos sirvan Para defendernos Crear con los constructores Poder crear defensas Y ya poder fortalecernos Como una comunidad Esto después evoluciona Creo que hasta que Empezás a construir Terrenos más cerrados Y techados Y demás Y como bien en cualquiera Como en el Clansfall El Rimbor Y demás Donde vas a desarrollar Y tu comunidad Va a ir desde los primeros hombres Como estamos ahora Hasta lo más avanzado O más cercano A nuestros días ¿Sí? Hasta acá hemos llegado Con este juegazo Que le doy el UCAR aprobado Al 100% Y nosotros nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!